Hola como están ricolinos hoy en este nuevo vídeo hablaremos sobre la posibilidad de que Majin Buu es despertado por Whis y quien también se trata que este haya sido el culpable de que este personaje siga dormido como piedra. Por tanto quédate hasta el final del vídeo y descubras las principales razones del por qué Whis deja claro que puede hacer el uso de la materialización mágica. En varios capítulos anteriores del anime de Dragon Ball Super se puede ver muchos sucesos en cuales se nos habla que Whis es un ángel con altos niveles de poder y habilidades que más de uno de ellos pueden sorprendernos sin importar la línea del tiempo. Entre el cual se pudo ver en el manga que Whis siempre permanece con vida y el dios de la destrucción Bill Sama no es así ya que si recordamos un poco si muere un Kaioshin Supremo puede morir un dios de la destrucción ya que ellos son las fuentes para que un universo pueda permanecer con reglas y cosas que nadie puede sobrepasarlo. Pero muchos de ustedes se preguntan por qué Whis no despierta a Majin Poo y las respuestas son muy fáciles de responder tomando en cuenta ciertos factores una Whis hace esto para sacar ventaja a la adversidad y todos estén preocupados queriendo entrenar y unificar al planeta tierra y al universo 7. Entonces también hace una enseñanza al dios Bill Sama quien sigue preocupado y molesto porque Whis no hace nada al respecto a lo que el dice que no tiene voto para argumentar ya que este permanece muchos años dormido y es así que el se ocupa de todo y también cuando decide tomar una siesta entonces el quiere que este recapacite y tome la vida de un dios de la destrucción y se dedique a sacar la casta por encontrar mortales con alto nivel de energías y habilidades. Ya que permanecen con amenazas que aparezca un villano o criatura y es así que el universo pueda estar en peligro por ejemplo esto sucede en muchos universos y al tener mortales los dioses permanecen más tranquilos en su reino. Ya que los mortales hacen el trabajo por ellos ya que están propensos a hacer un torneo del poder aunque esto sucede a ciertos años pero es así como los otros universos poseen una natalidad superior al resto ya que su trabajo si ha sido aprobado por el sacerdote Gaisin Kansama y los dos Zenos. Bueno dejando claro su punto de vista del ángel Luis llegamos a la conclusión que este puede despertar a Majin Buu al faltar 10 minutos antes que las nuevas reglas del sacerdote sean dichas y por fin el torneo del poder comience de manera oficial. Y es algo que estaría tramando como sucedió cuando el asesino Hit se vuelve villano para darle entender a Goku que no tiene que ser confiado y es así como lo hacen un poco más prevenido a la hora de pelear también sirvió como entrenamiento para ellos dos. Al final se dieron cuenta que fue tramado todo esto y es algo que también se puede dar en caso que Akira Toriyama desee trolearnos y tanto es que no tiene lógica que Whis la hace de buena partera con el nacimiento de Bra por tanto Whis puede despertar a Majin Buu en caso que la línea de los argumentos sea cambiada y Yamcha solo aparezca en una escena cómica como sucedió antes que el probrecito sigue esperando que Goku lo invite tanto que depende de Freezer si hace todo a tiempo. Sin duda a punto personal Whis ha hecho bien de no despertar a Majin Buu para que el dios de la destrucción despierte y nos deja una pista sobre un posible duelo de dioses de la destrucción que sería el final épico para el anime de Dragon Ball Super. Ya que los creadores tomarían la línea de Dragon Ball Z para darle el punto final a todos los acontecimientos. ¿Crees que Whis logré despertar a Majin Buu siga con el plan de castigar al dios Vinus? Comenta en la casilla de comentarios y si te gustó el vídeo dale like azul y compartirlo en tus redes sociales. Dejaré unos saludos para los ricolinos del canal de mundo Dragon Ball. Saludos para... Hasta el próximo vídeo ricolinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!